Hola a todos muy buenas, aquí estáis en un nuevo vídeo para el canal y es que estamos aquí que os voy a enseñar algo muy guay, ¿vale? En fin, antes de empezar el vídeo os voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Bueno, la historia es muy simple, fui al game y compré un juego. No, en serio, fui al game y obviamente ya sabéis que... ¡Oh, tía! Fuf, eso no lo sabíais. Bueno, pues eso, que fui al game, ¿vale? Y como ya sabéis yo soy un gran celdero, ¿qué pasa? Que como gran celdero hay juegos que todavía me quedan por jugar. Entonces estaba buscando ahí un Zelda de Nintendo Switch, ya los tengo todos, menos el Hyrule Warriors y el Cadence of Hyrule, que los dos. Bueno, uno, el Hyrule Warriors me lo voy a pedir por Amazon, ¿vale? Porque Hyrule Warriors es que de verdad, el de la Switch, digo, el de la Switch, no lo veo en tienda física, o de verdad lo digo. Y luego está el otro, el de Cadence of Hyrule, que solamente es digital, creo. Ah, no, sí. Bueno, no, cuando se está en físico también, pero bueno, que ya me lo voy a pillar en digital. Entonces, bueno, no vi ningún Zelda y me fui a la parte de Nintendo 3DS de segunda mano, porque como bien sabéis ya no hay juegos nuevos de 3DS, ¿vale? Pero bueno, entonces vi un montón de Hyrule Warriors 1, pero de la Nintendo 3DS. Y claro, yo pasé de comprarlo simplemente porque dije, me voy a comprar dentro de poco en Amazon el de la Switch, así que pa' qué. Pero es que luego buscando encontré la joya entre las mierdas, ¿vale? Y encontré esto, ¿vale? Es que es increíble. Bueno, yo de hecho lo estoy viendo al revés en la cámara. Espero que en el vídeo lo estéis viendo bien, pero bueno. Y si no, a lo mejor lo edito y le doy la vuelta y en fin. Alien VT Worlds, ¿vale? A ver, yo sinceramente te lo digo, a mí Lucas se me ha dado muy bien pronunciar el nombre de este juego, ¿vale? Pero bueno. Y encima... Y encima... Sigue vivo. Sigue vivo, ¿no? Uff, sí, sí, sigue vivo. O sea, cuidado que aquí está el tique de game. Bueno, pues a lo que estaba diciendo es que se me ha ido las manos. Joder, en serio. Estoy aquí de coña, pero de verdad que me han leído a mí más que al juego, ¿sabes? Pero bueno, que aquí lo tengo, ¿vale? De Nintendo Series, que era lo que quería decir. Así que nada, grabaré mis primeras impresiones al día siguiente. Pero vosotros lo vais a ver en este mismo vídeo ahora, ¿vale? Así que nada. Os dejo con estas primeras impresiones. Así que nada, hora de meterle el juego, ¿vale? No sé, ya digo, no sé si va a funcionar. Esperemos que sí. Si no, este vídeo quedará como un fail total, ¿vale? Pero bueno. Realmente es que ni me acuerdo cómo se metía. Creo que sí, ¿no? Eh... Esperad que soy manco. Una hora después. Bueno, gente, pues ya está, ¿vale? Vamos a darle a encender. Y esperemos que, por favor, funcione. Ahí está. Ahí me veis ahí la cámara incluso. Además, hace tiempo que enciendo esta Nintendo. Mirad como qué bonito es esto. Bueno, bonito si enfoca la cámara, claro. Ahí está más o menos The Legend of Zelda. I'll invent the world. Lo dice perfectamente a la primera, ¿eh? Pues ahí estamos. Ahí está. Uff, tengo muchas ganas de probar este juego, ¿eh? Así que nada, vamos a ver un poquito el principio y demás, ¿vale? Solo quiero grabar esto porque quiero disfrutar 100% este juego. Ahí está, ahí está. Tengo que decir que yo nunca he visto este inicio, ¿eh? Uff, imagino que también valdrá con el lápiz y... Y como vemos ya hay una partida de... Pues eso, hay una nueva partida... Vamos a darle a la nueva partida. Vale, vamos... ¿Nos ponemos Link o nos ponemos Eriunx? Nos vamos a poner Link, la verdad. Yo soy así. Vale, ahí tenemos la Trifuerza. Madre mía. Tenemos a Link y a Ganon. Dios, esa maldad me recuerda a Breath of the Wild 2, ¿eh? Bueno, y a Breath of the Wild. Perdona por reflejo, ¿vale? Esto es increíble, gente. Vale, Link despertando. Despertando, que raro. Pero este, tío, es importante. Dejámoslo ahí. Venga, Link. Ponte en mi lugar y piensa en el... Que es en Erz. Sí, muy interesante todo lo que me estás contando, ¿eh? Desde luego, quiero leerlo. Quiero leerlo, ¿eh? Quiero, quiero leerlo. Vale. Pues nada, ya estamos aquí, ¿vale? Os voy a enseñar esta pantalla así. Esto es lo que me entiendo en el mapa. Esto de 20. No sé lo que es, la verdad. Los tres corazones, los jarrones y demás. Y aquí, que me acabo de ver la máscara de Mayora. Que obviamente es una referencia, ¿no? A Mayora's Max. Lo cual, perfecto. ¿Podemos coger esto? Sí. Y perdón, aquí estoy jugando con una mano, ¿vale? Entonces, está haciendo un poquito esto triambólico. Así que nada, gente. ¿Cómo se ataca, Lai? Ah, bueno, claro. Si no tengo armas, raro voy a atacar, ¿no? Con los puños. Lai no ataca con los puños. Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pedale un buen like y suscríbete a este canal, ¿vale? Que hay bastante gente que ve mis vídeos y no se suscribe. Así que, bueno. Ya os lo digo. Suscribirse es totalmente gratis. Y subo vídeos todos los días, ¿vale? Más de uno incluso. Así que, bueno. Activad la campanita, ya sabéis. Y nada. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.